Hola amigos, sean bienvenidos a los navideos. Hola amigos. Hola amigos. Ay, qué bien. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos con este sonidito. Como, ay, no sé quién dijo que ya se sentía el espíritu navideño. Entonces, sí, cierto, ya se sienten. Ya estamos. Ajá, ya estamos sintiendo. Nos venimos aquí a tomar unas fotos que están todos bien bonitos. Y de paso a hacer una compra, la verdad que un suscriptor me lo encargo. Me dijo que se hiciera lo más pronto posible, porque es un regalo para una persona. Ajá, entonces es una tele de esta nave. Ajá. Qué bonito. Amor, no fuego se ve eso, men. ¿Va? ¿En una chimenea, va? Pero no es fuego. Sí, pero no es fuego. ¿Y qué es? ¿Esta es de cartón? Simula el fuego. ¿Y ojos bien? ¿Cómo simula? Simula, ay, no. Está simulando el fuego. Ah, sí. ¿La simulación? Yo pensé que estaba viendo el fuego. Yo pensé que estaba ahí. No, está simulando. Es como cuando dice, va a venir. Ay, no. Es como cuando dicen, un simulacro. Van a simular que está pasando, pero no está pasando. Uno va a disimular que no es, pero sí es. Ajá, esto se está simulando. No, 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 se va a simular. A mí me gusta que no es a mí, ¿sabes? No, oiga. ¿Qué fue? Dice que van a disimular que no es. Ajá, un simulacro es así como le ponen a uno en la escuela. Pongamos, ya lo preparan a uno para cuando hay un terremoto o un templor o algo así. Uno se mete debajo y nomás hace la casaca de que está temblando. Pero no. Ajá, pero nos apajaron. Ajá, nomás es como actuado. Ajá, ya de que Willy no se explica bien. Lo que pasa es que como ya se pusieron a hablar y ya nos dejaron explicar, pues a lo mejor no dijeron nada. O sea que no nos dejaron a hablar a Willy. Bien, pues, pero tampoco podemos hablar del tema. Ni ellos, porque si no nos equivocamos, ¿no? Entonces mejor le damos su tiempo. Pero si es lo que dice Dairi, de que es un simulacro por si un día llegara a pasar, pues tú ya sabes qué hacer. No te pones con pánico, sino que tú decís, a momento esto ya lo hice y lo haces con calma. No te pones con una foto. ¿Sonrían, fe? Ya, entonces vamos a pasar allá. Hoy vamos a llevar un teléfono. ¿Qué clase de teléfono o qué marca no les podría decir? porque tenemos que ver, porque tenemos que el presupuesto es de como $3,500 o algo así se pudiera decir ajá entonces vamos a ver que precio tienen los teléfonos y a ver a cuánto lo dejan o yo que se va porque igual la vez pasada venimos acá con Marta fue donde ella eligió su teléfono que lastimosamente lo perdiste, se perdió ay dios como cuesta con los teléfonos máximamente así como uno que tiene ese número ahí en el canal como siempre si porque imagínense, yo estuve casi como 2 o 3 días así sin teléfonos pero sí que es feo porque uno teniendo su comunicación y todo eso a mí me dolió bastante porque es un regalo que me dieron y que lo perdí más que todo verdad me dolió pero ahí sí que también fue experiencia para mí verdad para que no vuelva a pasar otra vez hay que cuidar las cosas bien sí porque cuesta el dinero cuesta bien sí pero ahí sí de que por algo pasan las cosas sí todo es el tiempo de Dios ahí sí ajá es que si lo ve así imagínense que un día le iban a saltar por el teléfono y de repente a veces también pegan su bombazo ay no ay no la reguita allí ajá no mejor ni pensar en eso es bueno ajá bueno ahorita ustedes van a dejar su comentario a ver para quién es porque nosotros nomás lo compramos tal vez le compren una sumoñita o así para ponerlo bien bonito y hacer la entrega nadie sabe nadie sabe para quién va a ser nadie ni de nuestro grupo ni de este grupo ni la demás gente no sabe nadie entonces ustedes pongan su comentario ahí a ver para quién va a ser más o menos a quién le tira más y que afortunado porque la fecha que es va a ser su regalo ay su regalo que regalaste ha adelatado porque falta poquito pero sí que lindo va que le envían así regalos para navidad para esas fechas que le dicen a uno mira yo te voy a enviar tu regalo ay que bonito si bien bonito ajá que bonito ajá vamos a ir a ver entonces vamos a ver con la muchacha lo que sí hay aquí son teles pero bastantes mira muchas teles si pero vamos a ver el telé chiquita y grande si Marta ahí está vamos a ver el telé ajá si aquí no le han enterado ya no vamos a llevar una gele bien a esta vez como aquí es no aquí es aquí es mujer ya no allá están los celulares vamos muchas gracias miren qué es mira que parece el iPhone a la que pueda voy a salir bastante pero aquí no hay a la que me gustan los altos marco así todos los teléfonos son buenos Sí, hola. Todos son bien verdes. Pero imagínense que hay algo así, una marca, ahí sí. Ahí sí. Yo desde antes decía así. ¿Cómo se ve? Negra. Por toda tanta luz. Ay, Dios. ¿Ya? Me quitas mi río. Está chulo. Está lindo. Es un yo-yo de nene. Bueno, vamos a ver aquí un Samsung. Ok. ¿Cuál? Allá arriba hay un iPhone que vale 3.600. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, no es iPhone. Los iPhone son estos 12 que están arriba. ¿Dónde están? Estos. Este vale 10.000. Estos. Y este vale 6.000. ¿No son? No, es de Willy. Estos. Uno de los que dice Marta. Porque tienen la manzanita ahí. Sí. Ella se mata. O sea, que si tiene una pera, no es iPhone. Ah. Si tiene U. Si tiene U. Qué cabrón. Ya sería la teléfono de Navidad. Ah, qué feo. Ay, Dios. Ajá. Eso es lo que yo le dije al momento, que es azul. ¿No me lo vas a apuntar nada así? No. Así. No. Miren, así no pasa si está bonito, ¿ah? Sí. Sí. Pero que. ¿Ah? Lo vas a hacer famoso aquí, mira. Claro. Al de Cargo Express, que siempre nos andan sacando las cositas. Gracias. Ahí está. También él anda aquí entregando, trabajando macizo, como están nosotros también. Sí, como nosotros. Ajá. Saluditos ahí, que lo vaya a ver. Ahí lo conocen, ahí lo saludan. Ah, de Cargo Express. Ah, sí. No sé porque son ustedes seriosos. Eso. Ay. Ay, ya ven. Ahí está entonces. Y seguimos ahí con la compra, ma. A ver, ¿cuál se decide, Dairi? Este, ¿cuál es el 3000B? ¿En ese, Mali? 3000 es Samsung, pero no sé qué marca es. Es Samsung. ¿Luchita sabe? Venga, venga, ¿cuál es? Este. Es que no está bonito. Sí, mujer, ahí dice, arriba miren. ¿Dónde? Samsung. Celular Samsung. Pero qué marca. Pero qué marca. Pero sí. Ella dice que tiene empresas y Tigo, claro. No. Estos vienen a veces liberados, vienen con dos. A veces, Claro y Tigo. Es el Samsung, este, modelo. Bueno, pues ya se decidieron ahí. Sí, vamos a llevar uno de estos, ¿eh? Solo que, bueno, uno de esos. ¿Llevemos a los tres o no fue abajo? No, no. Es negro. No alcanza. Ah, es negro de ahí. Sí, es negro, mire. Por la luz y mira, mire. Ah, qué bonito. Es chileno. Y el rosado, no. Estos son, este, tienen chiptigo y claro. Sí, son liberados. Son liberados, sí. Ese es el chileno. Está bonito. ¿Cuánto? El color? Este, el precio que tiene o le haces su destino. No, ese es el precio. Ese es el precio. Ah, bueno. ¿Y para llevarlo? Sí. Sí, sí. Es uno con su DPI. Y yo lo traje en mi DPI. Mío. 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 Con su nombre completo. Mi nombre completo. Ah, no, no, no. Willy si trae DPI, no trae su billetero. No, solo la licencia que trae el DPI, al botarlo ahí Dios se pierde DPI. Es cierto. Como cuesta. Sí, caso no cargamos este billetero. Y entonces vamos a llevar uno de ellos, vamos a ver qué va a decir la persona que la va a decir. Y está bien el negro porque como va, si lleva usted un rosado. Porque no se sabe para quién es. Ajá. Sí, porque... Podemos decir es para la Marta y... Porque rosado y si es pobre, no se puede. Ajá, no se puede. No se puede, ajá. Ah, rosado no. Es la tona con dientes que el rosado está lindo. Ajá, y negro ya sea mujer o ya sea hombre. O sea hombre. A ver qué expansión. Ya lo componen ya con un subprotector. Como el... El tiene... La persona que está con su protector. Ah, sí. Protector así de pantalla. Él dice Willy. Él o ella, a ver. Sí, él o ella. Ajá. ¿Ustedes para qué se imaginan? Ajá, yo ni idea. Adivine para una persona. Ajá, más que todo. Diga. Nombre. Tal vez para... Pero diga... Pero diga aquí... ¿Dentro del canal o fuera del canal? No puedo decir. Aquí dentro o fuera. Ajá. Yo también podría decir que es para... Este... Para la familia El Pachito. Porque él no quiere el teléfono. Pero no sé. Ajá. Puede ser. Eh... Quiero ver... Solo me voy a ver unos 5 minutos. Que estoy grabando. Sí hombre, como no dice de quién. Hay muchos que... Vaya. Si ella hubiera dicho. Puede ser para Minguito. O tal vez. Para Mingo. No sabe. No sabe. Bueno, entonces vamos a saber. ¿Y esto para quién dice qué es? No, porque yo ya sé. ¿Y la Lucha para qué es? Porque ella no sabe. A ver. Mmm... Yo digo que... ¿Sabes para Minguito? ¿Pamingo? 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 ¿Mingo? No. ¿Pamingo o para Billy? Ah, qué buena. Sí, o tal vez. Gracias por pensar allí. Porque... Porque la Live nos dijo si aquí en el canal o fuera. Sino que... Tal vez, no sé. No, como... No, eso suponga a mamá porque me dejaron distraerlo. No como dice... No como dice... O es para Brian. ¿Qué puede ser? O para la Jamie. O para la Jamie. O para la Luchi. Eso sí no se puede ir. Venga, hay que... Hay que ser positiva. Venga, hay que tener feba. Ajá. Algún día, chicos. Algún día. Bueno, entonces, dejamos tu video. ¡Ya! ¡Cuántas horas ha salido ya! ¡De la bata! Sí, sí. ¡Nos vemos!